Para todas aquellas personas interesadas en sembrar árboles en este año 2023 y colaborar con la protección del agua en Pérez Celedón se estará realizando una campaña de donación por medio de la página en Facebook de la Fundación Sembrando Agua. Se insta a los interesados a llenar un formulario con datos personales y el lugar donde se sembrarán. La cantidad máxima será de 200 arbolitos por persona u organización, los cuales se deben retirar en un convento de Buenos Aires. El primer bloque se entrega el 5 de junio y el segundo el 7 de julio de 2023. Se estará informando previamente. Aclaran que no se pueden escoger variedades con antelación, ya que en el vivero les darán los arbolitos según existencias. Cabe indicar que se reciben solicitudes hasta el 22 de mayo.